Cuando sea el turno, me quedes de silencio, otra cara de la moneda, el silencio Que yo se lo conceda, si llega la reina que el fleveo yo retroceda Chera, chera a los cinco, si yo soy tú ni meto el pico, flow dos mil y pico Para los que me pedían a gritos, si soy tú le pito, mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí, pero si no es pa' mí me quito, así que oye tu ¿Quieres sangre? Si quieres sangre todo el mundo diga sangre Marita vs. Coloso, loco, esto va a estar de infarto, maricón Arranca Coloso, incremental mode, visuales listas, público mano arriba Mano arriba, antes de lanzar al rubo, él mismo dijo Pero si le digo yo está mal, porque tú alijo dos mil y quinientas veces el rubo Si te dicen dos mil y quinientas veces el rubo, tienes que responder Dame la palabra, suena vegetario, esto es la propiedad privada Queda privada de la propiedad de las rimadas Es una rimada y no tiene propiedad, solo se copia y no apropia Se copia la propiedad de alguien más Porque solo es una legumbre, que a las palizas y a la risa se acostumbre Porque es parte de la muchedumbre, es una legumbre Calabaza en octubre, claro que es un sushi y queda picada Porque esta ropera no es aplicada, mentiras Si es demasiado aplicada, es como japoneses, las escritas detalladas Todas van cuidadas, y esto es detalle desastre, es detalle desastre Lo parto en el escenario, en el día río, pero en la noche de hora diario Claro que yo siempre lo incremento, soy el proyecto X con el skill Mato Insectos Claro que mi talento se emana, se emana para que llueva hace otra semana Son juegos y de palabras, ordena al futuro, puñalada y pate cabra El futuro es el trabajo que te labras, que se quita a estas ositas sin palabras Esta osita sin palabras, osita Bien, 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 el corazón empieza bien, enérgico Vamos a ver la Maritea en su primer minuto Por Dios, minutazos Mano arriba, mano arriba A ver a la Mari Dice, dice La Mari dice que no se va a mover Ya Buena, relajada Te lo voy a explicar con notoriedad Yo soy la reina en este compás Y al que no abusa de poder es que no tiene autoridad Y lo pongo entre comillas porque es una cita Este piensa que me gana pero solo le evita ¿No estás viendo? Yo no erro cuando rimo Parezco un glosario por como te defino Es ya suficiente ¿Quieres soñar para ganarme aquí enfrente? Tú eres un camarón que en los sueños se duerme Mientras yo soy un salmón que veo contra la corriente Brother, no te lo explico Simplemente tú no tienes aptitud Yo te gano así Porque soy la mejor del mundo Tú eres la Juventus Te estoy rezando puntos Cuando quiera yo te gano Por mucho más lugar Amanece muy temprano Y obviamente Dentro de la rima Vine solo para ustedes Porque soy muy exclusiva Este está en el grupo de la muerte Porque es un correrito Silencio Inocente Y se me pasó la palabra Pero veo en tus ojos Que ya te ha arrancado el alba Se le fue la última Pero bien, bien ahí Marita va a llegar con ideas claras O sea, no va A variar mucho sus patrones Nada, muy poquita musicalidad Pero va con las ideas claras Cabrón Señorita Señorita Maritea Dios Maritea en un electro Imagínate Listo, la seis La seis Opción seis Visuales El electro rock Deja de que muchachos También puedo leer el futuro O sea, en este stream Tenemos poderes muchachos No me quedan que nada más Freestyle Aquí tenemos otro tipo de trucos Esas gafas del JB Estaban para la fiesta del electro Tres, dos, uno Este no es suficiente Llego y lo porto de una manera Maritea suena bien potente Tú quieres hacernos de esta forma Pero tú no entiendes que yo soy la referente Vengo a explicarte cómo en la rima Tú vas a quedar muy pendiente Obviamente ponen el electro rap Porque tus rimas en el compas Están sonando muy corrientes ¿Ya lo explico? Dentro de la rima Tú piensas que me ganas en la tarima Pero te falta demasiado a ti Para fluir así Yo tengo la vitamina Ok Me quieres subestimar Soy campeona No te olvides de eso Cómo me expreso La reina está de regreso Ya Cómo es que lo fluyo y te lo tiro Deja de hacer gestos mi hermano No ves cómo en la tarima Te lo aplico Deja de hacer gestos mi hermano Yo sé que en la garganta tienes un nudo Si quieres salirte yo te ayudo Esto es batalla de freestyle No de sortomudos No de sortomudos Ya, ya Yo te lo explico en el mundo Porque este rapero quiere hacerlo de esta manera No entenderá que lo fundo Ok Tú eres demasiado bueno Pero por qué haces gestos Eso te pregunto Tienes muchos gestos Cuando yo rapeo Espero que estos tengan tus palabras Cuando sea el turno Que quédate de silencio Otra cara de la moneda El silencio Que yo se lo conceda Si llega la reina Que el fleveo yo retroceda Eso es todo lo que te queda Este coloso Quien sea que gana en la rueda Bueno, devuélvete pa' tu cueva Todo el micrófono Y con la tarima le doy la cuestión Claro que me calla en la batalla La canalla Porque falla y no tiene la mente Hago que la mente improvisación Claro que es ajedrez Y eres la reina maricón Tú eres Kasparov Porque fuiste superada Solo por un robot Se que era muy triste Eso es un chiste Es verdad No es batalla Esos dos mundos Qué triste Pero qué curiosamente Que los gestos que te hiciste Son los mismos que tú hiciste Claro que la mato Y eso era triste Esa puta mierda La entendiste Te paro la batalla El solo Tenía que seguir Con esa energía Loco ¿Qué pasó? Mira lojo Mira lojo Mira lojo Dos 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 Uno Me parece que no suena muy a leta No tiene leta completa Espero que ni siquiera se meta Claro que es electro rap Pero yo hago rap Como en Bogotá Electra Porque claro Que transmito con amperios Y claro que es curioso Que se te volteó la arepa Electro rap Qué libreta Que votaste Que discreta Que ni meta Esto es heavy metal Que la mente La meta No lo interpreta Claro que mato A las sexy beats En este beat Porque soy el skill De David Y si no me gritan Estoy contento con eso Porque estoy creciendo Viendo que te estoy destruyendo Y apenas empiezo Porque yo estoy viviendo Mi propio proceso Yo no soy excluyente Yo también viví de eso Lo último Claro que ella ahora está presente Me parece que se queda callada En frente de el oponente Porque lo menosprecia constantemente Ella no se baja y toma fotos Ella no se parcha con la gente Ahora que cobrarse millones Maritea Dinos que es lo siguiente La respondió Muy buena Cabrón Cobrar 20 Es lo mejor Rima de la batalla Marico Cobrar 20 Es lo mejor Rima de la batalla Marico Ahora si Tiene el trapo El drill Anda los ojos Pero no deja bailar Marico Como dice Como dice Están bailando Marico No No La combino en rimas Por eso te parto adrenalina El coloso abre tarimas Y en la calle abre cantinas Claro que yo tengo la letra fina Por eso si ella canta Se adelanta y desafina Yo tengo de esa fina comparación Tengo la letra más compacta Yo es un batallón Quieren una jornada con batallón Entonces esperen que con batallón Lo necesario Se establece el escenario Siempre tiene el nivel de mercenario Tú eres todo lo contrario Porque te gritan demasiado Es película de miedo Es falsa Y los tiene asustados En cambio yo soy Munch Porque grito Pego el punch Como Kush Pego Munch Como Rico El homo y el grito Como lo consigo Su trayectoria la vomito Ella es un paquete falso Todo rico Porque salió en el aire Porque no llega a los cypher Porque la empresa no es nadie No pone las manos en el aire Claro que yo lo pongo a encontrarse Marinea cuando fue la última vez Que a la plaza bajaste Cambio Cambio Esto le corresponde Dijo que hacía una canción este hombre Porque es como pitch y browser Te escribiste una canción solo pensando en mi nombre Y se lo digo y me respalda Está en mi casa y en mi casa soy quien manda Que del zapino dices en la parranda Pregunta en la planilla Todas son notas altas ¿Qué vas a hablar? Pero por favor Y este decía Que él era un batallón De los fracasados que conozco Tú eres el mayor Eso es diferente Eres general Pero tienes esta estrella en la gente Llorar está en tus planes Te van a gritar Cuando te lo ganes No me gusta esta tontería De que estás llorando todos los días Te voy a dar un consejo con esta paliza Nunca avanza Todo aquel que se victimiza Última Ya no más Marita en la plaza no vas a bajar Porque estoy ocupada en mi casa Y con mi mamá Cuando trabajas todos los días No hay tiempo para llorar Buen minuto de Maritea, loco Creo que Maritea se está viendo muy imponente Ante Coloso Coloso está rapeando muy bien Pero no está conectando las ideas, cabrón Y Maritea va suavecito Pero con ideas muy claras, loco Pum, 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 pum Para mí va ganando Maritea De arriba a abajo Vamos a ver De arriba a abajo En 3, 2, 1 Salé Yo también me lo gané en la plaza Porquería Así que no me quieras decir tontería Estuve en la Red Bull Tu el favorito y una desconocida Yo salí como campeona Y tú llorando ese día O se te olvida Te lo tengo que recortar Tú, porquería Quieres hablar puras mentiras Al lado mía Si no cumple tus palabras Menos las expectativas Con ese minuto Siendo el coloso Enfrente mí eres diminuto Así que nene Te doy la oportunidad Pa' todas las inscritas que tienes Por qué criticas mi legado Dime qué carajo has logrado Si perdiste todo lo del año pasado Tienes demasiado ego Pa' tan pocos resultados Última Última El coloso se arrecho con los Se molestó Él es un coloso Pero mi sombra es más grande No hay ya Calle ese señora Me parece que sus palabras la toran Las mujeres se quejan cuando las ignoran Y luego se hurlan de que los hombres lloran Eso me parece triste Por eso tu mente se desecha Qué curioso que con tu madre compras la cosecha Mi madre está viva y la viva se aprovecha Está viva porque se me fue Pero vive cada vez que hago una gafé No la represento Te digo por qué Porque en la vida solo he amado a una mujer Y eso es verdad Es de valientes y de hombres llorar Nadie llora Y la hora entrega es débil Porque las lágrimas te curan como el fénix ¿Quién dice que soy egocentrista? Si me parcho con la gente haciendo pistas Si estoy en la plaza haciendo vista maritea Creo que ellos tienen otro punto de vista No nos engañas Solamente haces patrañas Dañas a la escena Solo la dañas Para ir a cagarte con referentes de España ¡Bien! No sé que Colosso no está conectado, loco No está conectado, marico Bueno, igual también Va a ser que yo porque tengo años conociendo a Colosso en escena de Colombia Y creo que le estoy exigiendo mucho también Y recuerde que Colosso es un kensingle, un pupi Que viene ascendido, ¿me entiendes? No sé, está frente a un formato Maritea, viene también ascendida Pero tiene una trayectoria internacional Que al final La escena internacional te da mucha cancha, loco Es verdad, no gana la gente que se victimiza Y yo solo he luchado y nunca me victimicé Pero, ¿saben quién gana más? La persona que fue hecha víctima por el sistema Y ahora la quema estando dentro de él Porque todos hemos sido víctimas en algún momento De nuestras malditas vidas Pero cuando tenemos el poder de otra vida en las manos Ahí sí se nos olvida Dale Mari Dice que yo pierdo con referentes de España Pero tú perdiste en primera ronda en supremacía y BDM A nadie le importa porque nadie espera nada de ti Y tú no lo dices porque no te conviene Pa' que llore Pa' que llore Pa' que llore Pa' que las mujeres ya no lloran Las mujeres pasturan Si La clave como era La clave como era Maritea Si, si, si Es verdad Las mujeres no lloran Pero ahora las mujeres van a llorar Cuando sientan el golpe de mi tabique Si Y haga que su sangre le agrada a sal Pique Si No le gustó ¿Por qué la gente está abusando? Solo estoy respondiendo con bajas Parce no tienen que molestarse Si Que ya no es Blon y yo no soy Chili Parker La gente no le gustó lo de golpearla en el tabique O sea Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¿Vas a sentir el golpe cuando le pegue con mi tabique? Ok Este relleno estuvo muy malo Permíteme que te lo critique Si Oli Y él dijo Maritea, tú no bajas a la plaza La gente de ti tiene otra opinión Si Bueno Visto lo visto Creo que se invirtió esa situación Oh 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 Bien Mano arriba Muy mal el público ahí, loco Super mal Desde que se están involucrando en la capera Ya están fallando Es verdad en BDM perdí en la primera Perdí en supremacía donde perdería a cualquiera Ella tiene Red Bull y representa a la bandera Las que yo me gané La diferencia es que si eran callejeras Pero ¿Y yo dónde competí? ¿Quién me dio mi cupo para irme a otro país? Y si vas a hablar bien Yo te permito informar Yo también fui a supremacía Pero llegué a la final Claro Llegaste a la final Pero Chuty fue la persona que te hizo llorar Y cuando saliste al escenario Y te sentiste mal ¿Quién fue el primer colombiano Que te fue a abrazar? No estabas tú No estabas No digas mentiras Que se te cae la baba Así te ganó Azuki Y te hizo ver la suela Si Azuki es tu mamá Yo soy tu abuelo ¡Oh! Y eso lo defino Por eso es que yo Mato con el cariño Claro Le dio abrazo Negó el cariño Es lo que pasa Cuando no les dan afecto Desde niños Normal Y en su primera intervención Dijo que por ahí estaba mi mamá No te preocupes recién A mí me ama mi mamá Y a ti la tuya también Claro Y ahora yo te dejo en los desechos Yo no hablé de tu mamá Y con eso estoy satisfecho Mi mamá vino Aunque se encuentre en un lecho ¿Saben por qué? Porque está pintada en el techo ¡Oh! 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 Que estará Que estará Que estará En el techo pintado O lo irá por el cielo No sé La diferencia entre nosotros juntos Es que yo no nombro un muerto Para ganarme puntos Hablar de los muertos No es justo Para mí una inspiración Y para ti un recurso Pero hablar de los muertos Es darle vida No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida El primer trago Ahora se consolida Y ahora otra arma Que se marcha para arriba No se muere quien se va Solo quien se olvida Pero esa rima Ya me parece una tontería No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Por eso tú ya estabas muerto Antes de la venida ¡Diii! ¡Diii! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Esta fue nuestra reacción Al Coloso vs Maritea La verdad es que Me parece muy claro Para Maritea Loco No sé qué dice la gente del chat Me parece que Coloso No se terminó de conectar A pesar de que tuvo Destellos buenos Tuvo buena Buena Buenos momentos en la batalla Loco Pero Maritea nunca Nunca bajó Ahora Las veces que bajaba Seguía entregándote una idea Y como te digo Es muy difícil El contraretar Estos estilos Es muy difícil Contrarrestar estos estilos Cabrón O sea Porque estamos hablando De una chica Que rapea muy calmada Tranquilita Pero siempre va Con una idea precisa Siempre tiene una idea Para cerrarlo Y eso A la hora del té En la planilla Se refleja mucho Loco O sea La constancia Favorece mucho El formato Loco Antes mucho más Ahorita menos Antes mucho más Pero imagínate Si Coloso En ningún momento Aprovechó No aprovechó Los minutos Del tomeidami Y el 4x4 Fonde Se vio mejor Pero Maritea Nunca le bajó Loco Parece que Llega muy bien Planteado Maritea O sea Ya se sabe Cuál es el plan De Maritea Cabrón Y es que No sé Cómo se le ocurren Tantas barras Cabrón Y tantos dobles sentidos Cabrón O sea Nace unos dobles sentidos Muy buenos Unas barras muy buenas Cabrón Y cuando no Es un pool Super efectivo Entonces creo que va a ser De las rivales Más difíciles del evento Creo que es de las que menos Falla Loco Creo que va a ser De las más difíciles Y Coloso Nada Lo mismo que Ken Y que Pupi O sea Solo es cuestión de adaptación Yo sé Yo cuando vi Coloso Versus Bihai En Bogotá La vez pasada Lo vi mejor Loco Yo ese Coloso Que dije Dios Ese Coloso Ya está listo Para FMS Pero Pero aquí Si se notó Un poquito ya Como la presión Y la vaina Loco Así que Nada Vamos a ver Igual que dice el jurado Que tiene la última decisión Yo creo que es muy claro Para Maritea Si si Muy bien ganado Por Maritea Ey yo Bueno Esta fue Nuestra reacción Al Maritea Versus Coloso Creo que muy bien ganada Por Maritea Y nada Ya le expliqué Todo lo que pienso Ya le dije Para ir a mi reacción Así que Nada Si estás aquí Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir